La actividad que vamos a realizar hoy es una charla que tiene que ver con todo el proceso que transformó, que llegó o llevó la imagen fija a la imagen en movimiento. Esto fue durante muchos, muchos siglos, especialmente en el siglo XIX se desarrolla toda esta serie de aparatos y de inventos que hacen esto, de poder mostrar la imagen en movimiento. Es una charla que está acompañada con una muestra muy interesante también, que permite que la gente que ve los objetos también sepa la historia y cómo fueron también desarrollándose y evolucionando, para que hoy tengamos el cine que tenemos. Claro, son los antecedentes del cine y en la charla nosotros hacemos una especie de cronología de los juguetes ópticos o de los juguetes de precine, así se llaman estos aparatos, y además los tenemos para mostrarlos, para que los manipulen, para que los giren, para que los miren, en vivo y en directo, digamos como objeto. Y además los ven en fotos y bueno, ahí hay una especie de reseña donde vamos explicando de qué año, quién lo inventó, en qué ámbito surgió y demás. Así que bueno, esperamos que venga mucha gente, que lo disfruten y mañana también tenemos otra actividad a las 10 y media de la mañana, que es un taller para adultos, donde vamos a construir un par de aparatos. Bueno, ¿en qué consiste un poco este taller? Si viene, ¿en cuánto tiempo se va a estar llevando a cabo? ¿Y cómo es esto de construir aparatos? Todo el mundo lo puede construir, es fácil, debe tener su complejidad, pero bueno, ¿cómo hacen que en un par de horas la gente que venga pueda construir el suyo propio? Es completamente accesible, en realidad la idea ya de la muestra es que la gente no sea un espectador pasivo, sino que se toquen los aparatos, que se experimenten, que pasen cosas. De hecho, a veces les llaman también juguetes filosóficos, porque genera algo en el espectador, algo bien especial. Entonces en el taller lo que hacemos es usar materiales de todos los días y llevar esos materiales a que funcionen de esta manera, con unos principios muy básicos, pero muy potentes, que hacen que de repente la imagen fija se ponga en movimiento y lo provoca uno, ¿no? Porque hoy hay cámaras y hay cosas tecnológicas que pueden hacer efectos fabulosos, pero lo más interesante de estos talleres es que con elementos muy sencillos y cosas que puede manejar uno, como un pequeño dibujo, una secuencia de imágenes y un pequeño tambor con unas ranuras que giran, ya podemos darle vida a la imagen y movimiento. Se trata de productos que no solamente llaman la atención de los grandes, llaman mucho la atención de los niños, sobre todo, porque justamente se trata de ver algo, de ver un movimiento creado a partir de una imagen fija. Tal cual, bueno, de hecho lo que hoy se conoce, hoy se ha puesto muy de moda hablar del stop motion, por ejemplo, o incluso del cine digital. Bueno, todos los principios de esas nuevas herramientas siguen estando basados en estos juguetes tan sencillos, pero tan atractivos. Bueno, este proyecto denominado Máquinas de Mirar, ¿quieren contarnos un poco acerca de cómo se inició, cómo comenzaron a realizarlo y interesarse por eso? Mirá, más o menos hace 10 años atrás, yo estudié una carrera que se llama licenciatura en Artes Combinadas y de la historia del cine me interesó este segmento que se llama pre-cine, que es como la prehistoria sería del cine, ¿no? Porque justamente lo que comprende son todos los aparatos anteriores al cinematógrafo de los Lumière. Y cuando empiezo a interesarme y a querer investigar y a buscar información, me doy cuenta que acá, en Buenos Aires, en Argentina y en los alrededores no había ni bibliografía, no encontraba, no había aparatos para ver, o por lo menos no de manera accesible y simple, ¿no? Y bueno, ahí empecé a investigar de a poquito, a tratar de reproducir los aparatos que los veía en videos o en fotos de museos de, qué sé yo, de otros países. Y de a poquito lo fuimos haciendo con cartón, con lo que teníamos a mano y tratar de reproducirlos y ver las imágenes en movimiento. Y a partir de ahí se formó como una especie de mini colección y todo el tiempo tratábamos de agregar aparatos, de buscar uno nuevo, de encontrar alguno perdido en la historia, todos con esos nombres muy raros que los hacen tan interesantes. Y bueno, y así fue creciendo el proyecto, empezamos a dar talleres para chicos, no, primero para adultos, los primeros fueron para adultos, para capacitaciones para docentes. Y después nos empezaron a llamar, a convocar de festivales de cine, eventos de juego, bueno, eventos como este, como Pasatiempo. Con el tiempo se creó también una pequeña tienda virtual, porque lo que nos pasaba es que la gente nos decía, uy, qué lindo aparato, lo quiero comprar. Y eran cosas armadas domésticamente de taller, bueno, fuimos encontrando artesanos o gente del exterior que fabricaba estos aparatos para vender, y entonces hoy lo tenemos en una pequeñita tienda virtual muy especializada con cosas de precine, pero nunca quisimos perder esta cosa artesanal, esta cosa del hacer, porque realmente lo más lindo es lograr que uno haga funcionar este aparato tan sencillo. Porque justamente además de verlos funcionar, son hermosos a la vista, así que mucha gente los debe querer como un adorno para tenerlos en sus hogares. Son bien decorativos, bueno, de hecho, anecdóticamente, para las primeras importaciones de unos aparatos que vinieron de España, la aduana y la Secretaría de Comercio los clasificó como objetos decorativos. Ni juguetes, ni aparatos de cine, ni dispositivos de herramientas, ni objetos decorativos, y así lo son.